Breves Delegacionales La delegación Cuauhtémoc lanzó a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la licitación pública para que las empresas interesadas concursen para llevar a cabo la rehabilitación de por lo menos 15 calles de la zona rosa, informó el jefe delegacional Ricardo Monreal. Hamburgo, que corre de insurgentes a Sevilla, será una de las 15 calles sometidas a restauración inmediata, luego de que empresarios y vecinos aseguraran que 80% de las calles de la zona rosa presentan afectaciones considerables. La delegación Iztapalapa inaugurará el próximo sábado una pista de hielo gratuita techada de 600 metros cuadrados que estará abierta para el público hasta el próximo 10 de enero. Tras la inauguración de la pista en la explanada central delegacional a las 19 horas y que estará en servicio de 10 a 21 horas, habrá un espectáculo en patines y una pastorela. La demarcación detalló que podrán patinar entre 150 y 200 personas por turno, quienes contarán con 30 minutos para divertirse. Trompo, Yoyo, Valero y Canicas son algunos de los juguetes de tradición con los que ciudadanos de todas las edades se divirtieron en Plaza El Parián de la unidad habitacional El Rosario. Acción dirigida como parte del Festival Rosario Vive, que durante 10 días presenta eventos culturales, recreativos, lúdicos, artísticos y deportivos. A su vez se expresa que en apoyo de 100.000 personas que viven en la zona ubicada entre la delegación Azcapotzalco y el municipio de Tlalnepantla, el festival llevó muestras de baile folclórico con la participación de las compañías Estampas Mexicanas, Pequeños de México y Tradición Juvenil y la BBTK con lectura al aire libre para niños en conmemoración del Día Internacional del Libro. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.